Ropa de paca Miren Madita, la ofrezón nos recibe desde la llegada al tianguis, un señor cantando a camas de Frank Sinatra Luego, luego se siente la frescura de este tianguis, no está cantando las clásicas que escuchamos en los tianguis ¿Cuál es la clásica? La de No traje esas, no está tocando cumbias, no está tocando banda, está tocando unas de Frank Sinatra Para que vean como nos reciben bien fresones aquí de este lado Igual ni son de Frank Sinatra, pero yo les ayo ese ritmo, y la bandita nos dirá Que chulada, muy bien Aquí principalmente les enseñaremos que es lo que venden en un tianguis fresado en mi madre Porque en este canal siempre hemos enseñado pues tianguis en el mero barrio Donde nacen los tianguis, nada más que aquí yo ya había tenido chance de venir Y pues la neta si es muy distinto a los tianguis que conocemos En colonias populares, mi mai, tienen cosas distintas Hay otras opciones de cosas para comprar Y como sé yo que está presente este tianguis Porque aquí alguna vez acompañé a vender a la Evis, mi mai Aquí vendió como alrededor de dos meses la Evis, ahorita les voy a enseñar exactamente donde Y por eso sé como se mueven aquí las cosas Y sé que es un tianguis fresón Desde el mero hecho que ya está ubicado en la condesa Ahorita van a ver el tipo de puestos que hay Ahorita podrán notar que hay bastantes marchantes internacionales, mi mai De todos los países aquí en este tianguis Y también en los tiempos que les dije que anduve chameando aquí con la Evis Pues se ven las celebridades, eh Aquí vimos pasar a artistas de la talla De León Larregui, mi mai Del cantante de Miranda, si no sé cómo se llame Y comediantes, ¿no? Comediantes, aquí también vimos desfilar al profe Alex Fernández Aquí desfila las celebridades por esta zona Acompáñennos, mi mai Los da la bienvenida aquí con hartísima fruta, mi mai Puras cosas saludables, fruta, verdura, de todo un poco Ah, mira qué frutita Buena, mi mai No tienes vasos más chiquillos, está muy grande este, mi mai ¿No hay más, chicos? ¿De cómo tienes este? Ah, está a buen precio, ¿no? Mira, 25 baros toda esta papayota, mi mai Yo he pagado hasta 1,500 por una papaya, mi mai Y aquí me lo están dando a 25 pesos ¿Sabes qué tal sabe? ¿Me la preparas también, mi mai? ¿O ahí está todo? Preparaste con el más meso de todo Aquí está vocabuleando a mi compa que nos está vendiendo ¿Qué pasó, mi mai? Eso es todo, ¿qué vendes, mi mai? ¿Qué vendes? Cuacate, muñeco Estamos para allá, estamos para allá, mi mai A huevos Uf, vamos a empezar aquí este recorrido con una rica y deliciosa papayita ¡Ah, que le vendo! Gracias, mi mai, gracias, sí, gracias Aquí nos llevamos nuestra papayita Ya me la dieron, este, está envuelta para regalo casi, mi mai Pero ya me la voy a ir comiendo Como chingados, ¿no? Hasta aquí, mi mai, seguimos avanzando Y no encontramos otra cosa más que cosas de, pues de comida, güey Verdura, fruta, demás Aquí hay cacahuatitos, botanas, un poco Pero, pues no es como un tianguis normal, como les digo, ¿no? Que no hay ropa, no se ve, este, no se ve chachar a mi mai No se ven, pues, demás puestos que hay en los tianguis comunes Ahorita todavía no hemos llegado a la parte de comida Pero más adelante Ay, perdón, 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 comadre, perdóname Ay, comadre, mañana te pongo Ya la bollé el zapato, jefa, discúlpame Fue el dedo gordo Disculpeme, jefa, discúlpeme No te preocupes, siempre estás comiendo Siempre estás comiendo, reto, dice Gracias, gracias, gracias Mis santitos, este, creo que ya fue bastante para abrir el apetito con esta papayita Les voy a enseñar la zona de comida que hay en este tianguis Que es de lo más transitado Mucha banda viene aquí a comer Y, la neta, hay buena oferta gastronómica Ahorita lo verán, está aquí a la vueltecita, empieza todo el cotorreo Se tiene que decir, este, de todos los tianguis que he visitado Este es donde hay más gente güera Donde más gente güera, he visto Hasta de pronto dos, tres vendedores güeros que te sacan de onda Ah, chinga, ¿por qué? ¿Por qué esto no pasa en un tianguis que no es fresón, mi mai? Pero sí, alto, alto, dice de persona güera y persona extranjera Y ahora sí, aquí es donde inicia todo esto de la zona de comida, mi mai Exactamente aquí atrás de mi compita que vende mamelles, granadas y meloncitos Para allá empieza toda, toda, toda la zona de comida, toda la zona de comida, mi mai Que ahorita les enseñaremos todo lo que hay en este tianguis fresón Aquí en la Condesa, mi mai, Ciudad de México Mientras yo aquí sigo disfrutando de esta papaya Porque se me va a aguardar y a mí la papaya aguarda ya no me gusta tanto No la desprecio, me la chingo, pero no me gusta tanto Ahorita al buen Santos ya le dieron ganas de hacer las necesidades Ya le dieron ganas de mear Y pues vamos a esperar a que vaya el Santos al baño Y que nos diga qué tal están los baños de aquí, no mi mai Que también es algo muy importante Y que habla muy bien de un tianguis A ver qué tal están los baños de este lado, ¿no? ¿Qué pedo, mis santitos? ¿Qué tal te fue en el baño? ¿Qué tal está? Pues limpio, normal, güey, tampoco no huele feo ni nada ¿De papel cuando te dan, chido? Ahí lo que quieras servirte Ah, eso está chido, güey Te das grasa tú, tranquilo, güey, a huevo ¿Cuánto le das de calificación al bañito? Será un 8 ¿8 de 10? Decente, ¿no? Bastante decente Aquí luego le vamos dando bienvenida con tacos de carnitas Es lo que hay por acá, mis santos También hay negocios de cremería Aquí ya está más como los negocios de carne Y los negocios ya te venden comida hecha Que aquí este tianguis se usa mucho para eso Toda la banda que trabaja aquí alrededor Pues el martes dicen Hoy hay tianguis Hay comida rica Hay comida más barata de lo normal Vamos a caerle Y todos se dejan caer Aquí a la hora de la comida, mis mice ¿Te enseñamos todos los demás puestos que hay? Aquí hay de todo, ¿eh? También hay barbacoa y consomé de borrego Si te damos para adelante Hay tacos al pastor y gringas Un chingo de opciones No sabemos cuál vamos a elegir Yo creo un poquito de todo, ¿no? Para variarle Algo que se me hizo distinto a este tianguis Es que tiene su sección de comida Ya ven que en todos, todos los demás tianguis O la gran mayoría Pues están regados de comida, de ropa De frutas, de verdura De demás alimentos y demás cosas Aquí este pasillo especialmente de pura comida Son alrededor de 10, 12 puestos grandes Donde venden de todo, mi mai Y yo ya sé qué voy a pedir Voy a pedir un ribaycito que vi por ahí, mi mai Aprovechando que es algo que Pues no hay en todos los tianguis No hay en todos los tianguis Te puedes echar un buen ribay Aquí me lo voy a pedir Yo creo que también me voy a optar Por algo de marisquito Y ya, si me cabe algo más Aquí atrás O sea, no, si me cabe más algo aquí atrás O sea, si me cabe más Algo aquí, aquí atrás Ahí le editan Para que quede bien Aquí atrás hay hartos guisos Hay hartos guisados Ahorita también voy a echar un taquito De este puesto Yo creo que sí me cabe Pues ahora sí, mis mai Es la hora de la comida Los dejo con toda la propuesta Que hay aquí En este tianguis de la Condesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, mai, se tragó de lo lindo aquí Hay todas las propuestas Y algo que me latió A pesar de ser un tianguis fresón No venden esas mamadas de fresones, güey No venden acá mamadas de quinoa Y que paninis de quién sabe verga Y que soya de la chinga No, mi mai Aquí te venden lo que es comida Como en un tianguis, ¿sí? Te das tu lujito como tu ribay Tu costillita, mi mai Dos, tres cosillas Que no encuentras en todos los lugares Pero, la verdad En general Todos los puestos muy chingones Toda la gente a todísima madre Y los precios Un poquitito Un poquitito elevados a lo normal Pero no tanto, no tan despegado Y comparado con los restaurantes Que hay alrededor de aquí Me imagino que están baratísimos Los precios que hayan aquí La variedad está chingoncísima Y miren Con lo que me quedo yo de regalo Te venden tu agua En tu envase de tonaya, mi mai Y ahora estoy bajando Para llenar la otra mitad Del elixir de los dioses, mi mai Mi tonayork Y poderme hasta atrás Como Dios manda Mi bandita Me sorprende Creo que es el primer tianguis Que he venido Que no hay nada de ropa, mi mai Nada de ropa Ya deja tú de paca No venden ropa, güey Hay más como Les digo comida Este Frutas, verduras Un chingo de frutas y verduras No hay más Ropa de paca Ya Ya me hice la idea Que aquí no voy a encontrar Porque es un tianguis bastante fresón De ellos no compran paca De hecho Ellos son los que hacen la paca, mi mai La gente rica que vive aquí Son las que tiran su ropa Y se convierten en ropa de paca Por eso no hay necesidad De que ellos tengan este tipo de puestos Vamos a seguirle con el recorrido Después de ya visitar Aquí los puestos de comida Y pues enseñarles Lo que resta de este bonito tianguis fresón Aquí en la condesa, mi mai ¿Esto lo haces tú, comadre? ¿Y a cómo lo das, comadrita? De 300, 350 ¿No hay ningún instaparrasta por aquí o qué? Ya lo voy a hacer Eso es todo, ¿eh? Te lo prometo Eso es todo Vamos a ver cuándo llevamos, ¿no, comadre? A ver cuándo llevamos aquí El Beto El Beto, el Bodezpoja Claro que sí, claro que sí Es para eso que estamos grabándole, comadre Pues este no soy yo Pero pues creo que es el más parecido Este se supone que es el Bodezpoja ¿Este quién es? Bad Bunny ¿Este es Bad Bunny? Ah, pues ahí está No, soy yo, ¿no? Yo chingué Voy a decir que soy yo Y que me lo regaló un fan ¿Cómo ves, mis andros? Ah, güey, güey ¿De cómo el Bad Bunny? 350 ¿De 350? Mira, ahí está Hecho a mano, ¿va, comadre? Sí Hecho a pura mano Ah, güey, pues soy yo Ya voy a decir que soy yo Aquí se dice que pasa mucha celebridad, comadre ¿A quién no has visto pasar por aquí? Nailia Norby Ah, de televisión, pero de Sara Maldonado Esta niña La huereja Ah, ¿quién? Marielena Saldana, ¿a quién? No, esta ¿Que está como así? Es que tiene muchas series en Netflix Pero la verdad Pero está sabrosona Sí, sí, ya ¿Las chupitas es aquí? ¿Las chupitas también? Liliana Riega, las chupitas, ah, güey No, pues sí, viene de todo aquí Viene de todo aquí, comadre Cuídense mucho, ¿eh? Que esté muy bien No, Lalito ¿Quién o la banda? No, Lalito, no somos más por las chupitas Lalito Lalito, no voy a salir, ¿eh? No, no, no Que salga Que salga Que salga o que no salga Sí, que salga Que salga Que salga Mayoría de votos No, la vecina se va a cobrar, ¿eh? Sí Yo no llegué a llegar a traizar, mira No es una santa No sé, es que luego Las que se ven santas Luego son las más peligrosas Sí Yo no Cuídense mucho, comadre No, Lalito, un placer, ¿eh? Igualmente, cuídense mucho Cuídense mucho, la banda Cuídense mucho Uh, mis santitos Por fin, güey Llegamos a un puesto Para sentirnos aquí Identificados y sentirnos en casa Ropita de paca Pero de la buena De la colgada, mi mae Eso es todo ¿Tienes acá De todas las tallas, mi mae? Sí, carnalito Mira, esta naiquicita se ve chida Se ve fresona, güey ¿De a cómo, más o menos, mi maestra? Estas de dos y mary Ah, güey, ahorita vamos a echar aquí una Vuelta a las prendas A ver cuándo nos llevamos Cuándo se nos pega, ¿no? Todo lo que te sirva a bronzer A huevo, carnal ¿No, ahorita ya es XL? Sí, güey Esas, no, hermano Una L, creo A ver Nada más, güey M, no Pura M Esa naiquita de rayada Se ve chida, güey Mira, la Rau Mira Está chidita No, no, pues sí hay varios, carnalito, eh Esta naiquicita se ve sabrosona, ¿no? Esta de cómo, mi mae Para la banda Dos pesitos Ahí nos sacamos un tiro tú y yo Por esta, ¿no, mis santos? Está buena, está buena, mi mae A huevo, nos la llevamos Oye, carnal ¿A qué crees que se deba? Que aquí casi no venden Paca en este tianguis fresón, güey No, pues la neta ¿Tú eres de los pocos o el único, no, güey? Sí, carnalito Pero es que es buscándole Es buscándole la cara Es la chamba, ¿no? La neta, mi carnal ¿Y ya tienes mucho tiempo viviendo aquí este tianguis, güey? Hay como unos dos años Dos añitos ¿Y qué tal está? La vibra, la banda La gente que te compra Sí, porque no te cuenta Que casi es pura gente trabajadora O sea, casi le cae pura gente A la gente de que trabaja, güey Los mamones que viven aquí Ni salen al tianguis, güey Salen pocos Pero sí, o sea, también Si te llega uno que otro Uno que otro fresón Uno que otro así Ah, qué chido, güey Eso es todo, mi mai Qué gusto toparte, güey Va Hay que ir con mi carnal Es lo que les comenté al inicio De que aquí vendía la EVY Exactamente de este lugar Pues aquí es, mi mai Al lado de este negocio Donde venden cosméticos Y cinturoncitos Aquí se ponía exactamente Y por eso fue como Conocí este tianguis Que la neta Fue tía recorriéndolo Está bastante chido, güey La banda se porta de poca madre La comida rica Harta fruta y verdura Y miren Ya encontramos paca Ya con eso nos podemos ir bien felices, mi mai Ya no vimos a ver Si lo podemos capturar Pero hay una güera Aparentemente extranjera Grabando un reel aquí en el tianguis Pues quiere sentirse bien gente, ¿no? Como que últimamente La banda fresona Tiene esa necesidad De sentirse bien del pueblo, güey Y como que presume Cuando viene este tipo de lugares, ¿no? Como, ah, yo nunca piso el tianguis Pero ahorita que vengo Voy a grabar mi historia, mi reel Para que la banda vea que soy acá De la raza, mi mai Pues ahorita que lo pienso Prácticamente lo mismo Que venimos haciendo nosotros, mis mai Pero los güeras caen gordos Mis santitos La neta Un recorrido bastante chido, güey Pues un tianguis Que como les dije Desde el principio Por estar en esta ubicación Y por el tipo de gente que viene Pues es más fresón Pero la esencia del tianguis Siempre se mantiene En el alma, mi mai La banda que viene aquí Son los mismos comerciantes Que nos encontramos En cualquier otro tianguis Todos chidísimos, güey Todos a toda madre A diferencia Luego otros tianguis Que son en el barrio, mis santos Allá Ustedes no lo saben, ¿no? Pero cuando grabamos En los tianguis acá Que ustedes han visto Pues siempre son pedo Como que la banda Luego así es medio verguera O pasas acá grabando Y pues te empiezan Lo de menos es que te cabuleen, ¿no? Ya te empiezan a chingar En pocas palabras Te terminan mandando a la verga De aquí no grabes Y salgas, güey Y aquí no, güey Todo lo contrario, güey Hasta llegó un morrillo Que me dijo Oye, güey, yo aquí vendo, güey Acércate y graba mi puesto, güey Hasta todos muy, muy chidos, güey Y aquí es donde nos damos cuenta Que el tianguis Es lo que una a todos los mexicanos, mi mai El tianguis Es la esencia del mexicano, chingado Así que pues nosotros Nos pasamos a retirar Nos vamos de este lugar Ya bien surtidos Bien tragados Bien bebidos Y nos vemos en el siguiente video, mis maiz Hashtag Tianguis fresón Para toda la banda que llegó hasta el final de este video Le vamos a responder un corazonzote Con vuestro agradecimiento Que se hayan rifado el video completo Y nos vemos muy pronto En la próxima fecha del nuevo show Que ya anunciamos Va a ser en el 139 Para todos los que tenían sus boletos Va a ser válidos para esta fecha Funciones a las 7 y a las 10 de la noche Así que ahí nos vemos Disculpen por posponerlo No estuvo en nuestras manos Pero vamos a hacer todo lo posible Para que este show quede de poca madre Y la pasen muy bien Nos vemos en el siguiente Tianguis fresón Aquí en la condesa Lado Lizarrela y Estaparrasta El compas antes en la ingeniería El mapache El paps El don Will Toda la banda aquí apoyando Para que este salga de pocas pulgas Mi madre